¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. ¡Fuck, man! O sea, me toca el güey perdido, me toca el peor equipo del mundo. ¡Ay, no mames! La verdad es que es estresante, güey. Es estresante que no puedas hacer nada porque tu equipo tampoco puede hacer nada, güey. O sea, no te puedes cubrir de un lado porque del otro lado tu equipo tampoco no te cubre y bueno, en fin. Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida, señores. Vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Ya saben que, pues bueno, obviamente siempre caliento antes de grabar ya realmente un gameplay. Siempre caliento, güey. Siempre me echo unas partidas para, pues bueno, ir agarrándole así como que calor al juego. Y pues bueno, ya después hago la grabación de lo que es este mismo. Así de que, pues bueno chicos, venga, vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí. Y nos vemos dentro de lo que es esta nueva partida, esperando que nos vaya mucho mejor. ¡Vámonos señores! ¡Pum! Pues bueno, confis, ya estamos dentro de lo que es la partida, señores. Ya estamos dentro de lo que es la nueva partida. Estamos en el mapa de club, que pues bueno, ya saben que ha sufrido varias modificaciones, por lo cual todavía no me acostumbro en este mapa. La verdad todavía no me acostumbro al 100% en este mapa, así de que espero que me vaya un poquito mejor, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. Perdón, chicos, pero pues es que obviamente calentando, empezamos calentando y todo ese pedo. Y pues me tocan partidas divertidas, güey. Y pues bueno, ok, vamos a ponernos serios, chicos. Y espero que nos vaya muy bien en esta nueva partida. La verdad es que, bueno, como siempre, la misma queja de siempre, señores, la misma queja de siempre es de que el Mesh Merking es una maldita basura. El Mesh Merking es una maldita basura, güey, porque me sigue poniendo con niveles de 20, niveles de 70, niveles de 50. Siendo que soy oro 4, soy nivel 200. Y pues bueno, y del otro equipo, todos son arriba de 100. Entonces, está complicada la situación. Sin embargo, bueno, tampoco no quiere decir que sea algo que no se pueda hacer, vaya, ¿no? Vale, vamos a poner la cámara aquí donde siempre. Vale. Vale, reforzamos esta zona de aquí. Vamos a poner también lo que es una cámara en la parte de arriba. Nos vamos a poner serios, señores. Nos vamos a poner serios. Vale. Vamos a ponernos serios y jugar lo más, lo más que se pueda. Vale. Parece que mi puntería ha regresado. Yo creo que esta la vamos a poner aquí, güey. Esta la vamos a poner aquí. Vale. Y no puedo girar, güey. No lo puedo creer, güey. No puedo creerlo, güey, eh. No puedo creerlo. Vale, perfecto. Vale, perfecto, güey. Sí reforzaron el hatch. Excelente. Esta, güey, esta quedó excelentísima, eh. Vale. Ok. Entraron por garage. O bueno, eso creí. Oh, sí. Entraron por garage. Vale. Vale. No sé si hayan entrado. No creo que hayan entrado por túnel. La veo un poco difícil que hayan entrado por túnel. Vale, vamos a cerrar esta. Ok, 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 tranquilo. Ok, se acaban de matar entre ellos. Ok, vale, perfecto. Vale, vale, vale. Muy buena. Ok, vamos a ver. Ok. Creo que vienen por arriba, eh. No, siguen viniendo por aquí, güey. Ok. 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 Quice. Ok. 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 Ok Vale Ok, ya nada más quedo yo Y es malo Vale, está en drone Ok, creo que Ok Vale, perfecto Muy buena, muy buena, muy buena Ay, bueno, mames Vale, 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 vale Ok, 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 vale, 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 vale Vamos a la primera Es que no sé si los vayan No sé si vayan a ir en la parte de abajo Pero si sí, pues ni pedo Voy a tener que entrar por los hatch O por escaleras En dado caso de que estén en la parte de abajo Si están en la parte de arriba Pues que mucho mejor, la verdad Si están en lo que son las habitaciones La verdad es que está Está mucho mejor, sinceramente Vale Ay, no mames Cámara, cámara, cámara Cámara, cámara, güey Es cámara, carnal Vale Ay, bueno Bueno, ya empezamos con la gente tonta Ya empezamos con la gente tonta, güey Ok, están allá Ay, güey Ya empezamos con la gente tonta, señores Ya empezamos con la gente tonta Y es que de verdad Que así no se puede, chicos En serio, güey O sea Güey, es que Es que porque son tan putos tóxicos, güey En serio, güey En serio, güey No puedo creer que sean tan pinches Fucking tóxicos, güey En serio, güey No puedo creer que a veces La gente sea tan tóxica, güey En serio, güey Güey Allá, cabrón No mames Güey Me va a matar O sea, es en serio Nadie, güey Pinche media hora Ese cabrón está No lo puedo creer, güey No mames No lo puedo creer, güey Ese güey Pinche media hora Ahí afuera, güey Y nadie No mames Es que hay que ser pendejos, güey Neta, güey Ay, Dios Bueno Muy buena, eh Muy buena, carnal No mames A tu derecha, güey Uy, no mames Güey Genial Muy, muy buena, chicos Muy buena Muy buena, señores Vale, 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 vale Nos toca otra vez defender Que lo más Bueno, es que la verdad Sinceramente No sé dónde nos vaya a tocar La verdad No sé dónde nos vaya a tocar Espero que nos toque igual En la parte de arriba Porque estaría genial Que nos tocara en la parte de arriba Sería, bueno Por lo menos para mí Sería así como que Un poco más cómodo Sería un poco más cómodo, güey El que sea de la parte de arriba La verdad Sinceramente Lo que es la parte de arriba Y la parte de hasta abajo, güey Son para mí así como que Los más cómodos Si estás en la parte de en medio, güey No me late mucho Y se sale el panda, güey Nada puede ser, güey En serio Genial Hay que abrir esa ¿Nani? Oh, no mames, güey Yo no sabía este pedo Ya es la costumbre Ya nada más de Oh, no mames Ahí te voy, carnal Chingada madre, güey Ok Vale Ok, 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 ok Es que de verdad, güey No mames, güey Me quedo de madre Que pinche gente estúpida, güey En serio, güey No lo puedo creer, güey No mames No Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Porque bueno Por favor, confis Como que no te has suscrito Cada vez hay gente Más estúpida en Rainbow Six Y tú todavía no te has suscrito Por Dios Suscríbete al canal, confis Y activa la campanita Porque en este canal Encontrarás variedad de juegos De todo tipo Muy bien Así de que Nos vemos chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pinche En alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Que bueno Prácticamente en Twitch Estamos haciendo Más directos Muy bien Si me ayudas compartiendo Lo que es este gameplay De verdad te lo estaría Agradeciendo infinitamente Porque me estarías ayudando A crecer en esta plataforma Que se está yendo A la Chet Nos vemos chicos Nalguitas de bebé Que les gustan Los juegos de Chet Hasta la próxima chicos Chao, chao Ay wey No mames Wey Neta wey No lo puedo creer Wey No puedo creerlo Wey Estúpida de Rainbow Six Wey Sinceramente Wey La neta Wey No generalizo Pero es que No lo puedo creer Wey Ya La chingada Wey Vámonos Teodoro ¡Gracias!